Terminé con el recorrido al que me comprometí el 15 de diciembre. Recorrí otra vez los 72 municipios en estos días, más de 100.000 kilómetros. Apenas estamos carburando el motor, lo estamos calentando apenas para trabajar, para llegar con propuestas. Y las propuestas van a ser contundentes con un soporte técnico, financiero, legal, político y social. Cada curva, cada subida, cada bajada, cada recta por el paisaje es una emoción de ir viendo Sonora. Porque sientes que la gente agradece la visita y te abre las puertas. Porque este es el movimiento que une a Sonora. Pero ahora tengo que ver las oportunidades que tiene y tengo que ver que hay forma de desarrollar la frontera en su conjunto con una visión nueva, con una visión diferente, con una visión con orquimismo. Porque tenemos que hacer que cada una de las regiones sean, pero bien fuertes. Tenemos que ser competitivos como los estados vecinos. Que nos ganan en eso no es posible. Es el lugar con la pesca, con la vida, con la fauna marina más rico del planeta. Y no está siendo aprovechado al máximo. Sonora es bonito, hermoso, precioso y que los problemas los podemos resolver entre todos. La gente de la sierra es trabajadora. Tienen el frío y parece que no lo sienten. Están trabajando. Y la gente del desierto tiene calor y trabajan en el calor. Así, como están las veredas trazadas en los ranchos, es la vida del sonorense. Sigue el camino, sigue el rumbo, siguen las ganas de salir adelante. Por eso el arraigo del sonorense, lo que nos distingue, el cariño a la tierra, el sentido de pertenencia, no lo vamos a soltar nunca. Los sonorenses definimos nuestro presente y delineamos nuestro futuro. Mi responsabilidad es hacerlo. Y hacerlo bien. Bien a la primera. Es la única oportunidad que tenemos de servicio. Hay que hacerlo bien. Y vamos a salir adelante. Porque Sonora merece el mejor esfuerzo y llegar hasta donde tope. Ricardo Burtz, precandidato a gobernador de Sonora.